Te estoy preparando para que recibas todas las peticiones por las cuales has orado. Quiero tu bien, tu libertad, tu prosperidad. Que tengas felicidad en abundancia. Que tu vida espiritual se fortalezca. Que vuelvan a tu familia la armonía y la paz. Pasaste muchas cosas en tu niñez. Y mientras crecías, los que deberían haberte amado y protegido, te fallaron. Una noche te miré como llorabas. Y me conmoviste tanto. Mis ángeles y yo también lloramos. Mientras caminabas por la vida. Te libré y te protegí tantas veces de peligros y de la misma muerte. Siempre te vi como lo que eres. Una persona valiosa. Inteligente. Con grandes deseos de salir adelante. Y muy valiente. Eres un árbol que ha crecido con profundas raíces. Con ramas fuertes. Te planté en el lugar donde hoy tienes que estar. Te he estado preparando para estas bendiciones maravillosas que están a punto de llegar. Te he dado mi espíritu de amor y poder para que tus emociones obedezcan a tu fe. Lo más importante en este momento es tu salvación eterna. Tu sanidad. Tu estabilidad emocional y sentimental. No te olvides que mi amor por ti es tan poderoso, tan fuerte. Y te voy a rodear siempre con este cariño santo y perfecto. Cuando en medio de tu llanto y tus malos ratos te acuerdas de mí. Tómate de mi mano por las mañanas temprano. Durante tu jornada en el día. Cuando vienes cansado de regreso a tu casita. Háblame. Te escucho. Dime cuánto me necesitas. Y tan solo con decirlo. Sentirás esta paz tan dulce y hermosa. Cuando tus labios se mueven. En agradecimiento. Un aceite divino. Es derramado sobre tu espíritu. Y todo tu ser. Es lleno de consuelo y aliento. Cuando me llamas con sinceridad y fe. Tu alma. Es libre de angustia. Si te sientes cargado. Agotado. Triste. O desanimado. Ven y corre a mis brazos. Te daré descanso en vez de quebranto. Gozo en lugar de sollozos. Soy tu mejor amigo. Solo no estás. Ven y escucha mi palabra. Cuando sientas los latigazos de la soledad. Vas a estar bien. Lo vas a lograr. Tomado de mi mano. Y cobijado de mi amor. Nunca vas a fracasar. Dime que me amas. Y que cuento con tu lealtad. Amén.